Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Bonito día miércoles para todos los amigos que nos están sintonizando Hoy 19 de abril, año 2023, 3 juegos en la NBA y 15 choques en la pelota Hoy en la NBA nos está gustando la alta de Laker y la alta también del juego de Miami Y el equipo de Milwaukee, dos grandes jugadores en duda para el día de hoy Por Memphis, está en duda Yamorá y por Milwaukee, está en duda Yanis ante Tocompo Bueno, dos equipos que arrancaron esta serie de 7 partidos con derrota Y yo no creo que ellos vayan a querer caer en el día de hoy Para irse allí a la carretera, a la ruta con la serie 0-2 Dos equipos que están obligados a ganar en el día de hoy Tanto Memphis como el equipo de Milwaukee Pero a mí me gusta mucho la alta adaptación En estas dos batallas y en el partido de Minnesota y Denver Nos está gustando Denver Run line a mitad de partido regalando 4 puntos y medio allí en la línea 10 de la noche estará culminando la acción y la estaremos iniciando en la NBA a las 7.30 con Laker Ante Memphis Vamos a colocar la información en la pelota en la MNB, en la MNB, en la MNB Invitándolos a que le den me gusta a los amigos que nos sintonizan a través de YouTube Me gusta, me gusta, me gusta La manito joven, dedito hacia arriba E importante que le den aquí abajo también al botón rojo Letras blancas que dice suscribirme Le dan un click allí Le dan una campanita y le dan un click a la campanita Hoy la pelota estará comenzando bien temprano Y la mayoría de los partidos al mismo tiempo Bien tempranito Prácticamente el 70-80% de los encuentros en el día de hoy En horas del día arrancando a las 12.35 con Tampa Cincinnati Y en horas del día estaremos culminando a las 4 y 10 Atlanta, San Diego, Milwaukee, Marineros Arrancando ya para la noche con 4 enfrentamientos 7 y 5 A la gengante Yankees, Baltimore, Washington Y coordinaremos a las 8 y 10 con Toronto Hasta el equipo de Newton De los equipos que me están ganando para el día de hoy Nos está gustando bastante Nos gusta bastante el equipo de los piratas Estará jugando a las 3 y 10 En frente de visitante al equipo de Colorado Si gana hoy, Barren la serie Un equipo de piratas que está teniendo un buen arranque de campaña Y que ha tenido una serie ante Colorado De muchos batazos Ok, nos está gustando con Joan Oviedo Voy en la domita 1 y 1 con 2.45 de efectividad Viene de dos aperturas De calidad y out sin convert Que estará abriendo por Colorado Semi 3.8 16 de efectividad Yo pienso que debe estar cayendo en el día de hoy Nos gusta el equipo De los piratas A través de TikTok A través de También Instagram Dele al corazón Me gusta, me gusta, me gusta Importante, ok Sobre todo el TikTok En los que nos sintonizan Que nos apoyan Dele aquí al corazoncito Me gusta, me gusta, me gusta Y dele a la cruz también Al signo positivo Aquí Importante Que siempre nos estén allí Apoyando Toda la información que estamos indicando Por acá a esta hora Llegando bajo el patrocinio De el grupo En la recta final El grupo donde usted puede jugar allí Sus carreras americanas Sus carreras nacionales Pueden sellar allí Su cuya millonaria Sellar su parlay Jugar los remates Y también Las jugadas Entre teres Así que pueden jugar a través del grupo En la recta final También nos está gustando hoy El equipo de los bravos de Atlanta Debe estar amexándose en la victoria Le estará jugando en la carretera Charlie Morton 2 y 1 con 3.86 de efectividad Ya le lanzó bastante bien En esta campaña El equipo de San Diego Nick Martínez Aurel por San Diego Ya le lanzó a Atlanta Y no le fue Nada bien Para mi Atlanta Hoy continúa ganando Un equipo que anda transformado Y a Job Ya son 8 triunfos De manera consecutiva Y hoy pudiese estar alcanzando allí Su novena victoria Al y los bravos de Atlanta Debe estar ganando en el día de hoy Al igual que el equipo de los Yankees Con Brito en la domita 2 y 1 6 y 7 y 5 de efectividad Al del equipo de Ames En Griffin Canning Estará avanzando en el día de hoy Lo hizo excelente En su primera salida Hoy estará apenas en su segunda actuación Y nos gusta el equipo de Minnesota En la noche Para llevarse la victoria Con Ryan en la loma 3 y 0 2 8 4 de efectividad Enfrentando a Bozo Y a Corey Glover Que todo lo contrario A Joey Ryan Quien tiene 3 y 0 Glover tiene 0 y 3 con 6 y 9 2 de inefectividad Así que hoy La jugada que estamos indicando allí Nos está gustando bastante Ya indicamos en la NBA Y la MNB Y la jugada que están bañando Lo están bañando Lo están bañando Pendiente a través de YouTube Aquí abajo están Los deglases para los grupos gratuitos Para que se unan Tendría Y se lleven los regalos Allí deje tempranito Les envié una directa Por derecho Señores Para que la siguen temprano Y consigan también Tempranito Lo están bañando Al equipo de Cleveland En el día de hoy Y yo pienso que Una de las informaciones Más fuertes que hay En esta jornada El resto de las informaciones Se las dejé por allí ¿No? En el generador de caracteres Las informaciones De altas y bajas Que nos están gustando Para hoy Nos gusta también Para cerrar pronóstico Tampa Bay Run like Or Ramsey Hoy en la lomita En el juego Que le da la apertura Esta jornada A las 12 y 35 Entre el equipo De Cincinnati Run like Tampa Bay Que les hablo Josmin Mustiola Muchas bendiciones Y que sigan ganando Con nuestra Asesoría Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo con más power Música Chau Gracias por ver el video.